Aquí estamos los candidatos de la lista 35, los candidatos que prácticamente estamos respaldados, estamos avalizados por nuestro líder máximo, por el presidente del partido Movimiento Alianza País Lista 35, que es el economista Rafael Correa Delgado. Tenemos una visión, un plan de gobierno enmarcado a la Revolución Ciudadana, para la ciudadanía. Pedirles que no se confundan, que no se sorprendan, que no se dejen convencer de que tal vez otro movimiento político está respaldado o que es un brazo más de la Revolución Ciudadana. No existe, nosotros somos únicos. A mi parte de partidos políticos se han preocupado por los candidatos de Alianza País. Le quiero el agradecimiento a Alianza País porque a Fernando Martín quería dar esta oportunidad de ser santo alcalde de Santo Jujilí, pues aspiro representarlos dignamente y ser un peoncito más para fortalecer este proyecto político del señor presidente de la República. Hoy vamos a engranar lo que se ha conseguido a nivel del país, un presidente con una asamblea que legisla y gobierna. Y hoy, desde las provincias, los cantones y las parroquias, a dar el cambio total a nuestro querido Ecuador. El día jueves nos visita el señor presidente, estará iniciando su recorrido a las 9 y cuarto, inaugurando el Centro de Salud de la Parroquia de San Buenaventura. Y desde ahí empezaremos un recorrido para, al fin, inaugurar esta obra que era un sueño. Muchas veces se utilizó como plataforma política. Todos los candidatos que querían llegar a la prefectura en esa época, a la Diputación, se ofrecía esta famosa obra que era la Vía Patacunga-La Maná. Ahora es una realidad. Habrá algunas visitas también a otras obras y, desde luego, estará terminando a medio día el recorrido de la Tacunga almorzando en el mejor mercado que tiene el país, en el Salto. Eso ha pedido él. ¿Qué va a pasar con aquellos adherentes permanentes de la 35? Fueron precandidatos y han manifestado que no trabajarán por los actuales candidatos. Miren, ahí se les va conociendo a las personas de corazones ardientes, manos limpias y mentes lúcidas. De pronto, mentes lúcidas, no digo por que han dicho que no, sino por tanta gente que era del directorio o ha estado en esta sala y ahora están de candidatos por otros movimientos. Son mentes lúcidas por conveniencias personales, mentes lúcidas por ver qué pueden pescar en la política. Aquí estamos, los que estamos desde el inicio de la administración. Todo está, como decía, Mónica, Joana, Marisol, Guillermo, Rafael, desde su trabajo, igual el doctor y Héctor, todos hemos estado desde nuestras terceras apoyando, sin pedir una candidatura. Ahora el movimiento les ha llamado con una candidatura, como es Fernando, Estela, estamos aquí al frente. Si no hubiese, no se hubiese dado esta situación de ser candidatos, hemos dicho nosotros, donde nos pongan, vamos a estar con la línea verde, con la revolución ciudadana, con el buen vivir apoyando, desde mi constructoro, desde las actividades de cada uno de los compañeros. La misma sociedad, la misma comunidad va a juzgar a esta gente traidora, oportunista, que vienen a acomodarse acá solo cuando estamos en épocas electorales. ¿Ya se expulsarán? Mi decisión personal, yo pondré en consideración del directorio, mañana tenemos una acción del directorio, esto es democracia, lo que decida la mayoría. Nosotros somos hombres transparentes, lo que hemos dicho, tenemos, sí, puntos a favor, porque un hijo apoya a su padre y su padre apoya a su hijo, y aquí nuestro padre, nuestro vínculo especial es el presidente de la república. Tenemos metal. Nosotros estamos festejando una resolución que vino de la CNE, realmente después de haber analizado todo este proceso que se dice, ahora nosotros tuvimos los documentos hace unas dos semanas que hemos ido sancionando, pero el principio, el principio legal, el principio primitivo es la ley de la defensa. Nosotros nunca tuvimos un documento, nunca estuvimos comunicados, nunca conocimos, ¿cómo podríamos defendernos a que no somos incluyentes? Yo al menos puedo dar testimonio de los, casi somos dos años, a la frente de la dirección, nunca hubo un documento que nos digan los compañeros de la Manda que quieren ser parte de la directiva provincial, y desde luego se maneja cierta mala información o se quiere impresionar a la directiva nacional y se ha acusado allá, no sé cómo argumentaron, donde hemos sido llamados a atención. Es un proceso interno, desde luego, inclusive que no tendría validez así fuera real la sanción. Nosotros estamos desconociendo y argumentando que no nos merecíamos de ese llamado a la atención interna porque, al menos, ¿quién habla? Y los que estamos al frente, todo el tiempo hemos dicho, somos incluyentes, pero desde luego si están de candidatos a nuestros partidos, lo mismo que debe hacer, no Rodrigo Espín, sino la directiva, se vale la comisión de disciplina, lo mínimo. No vamos a esperar que pierdan ahí y regresen nuevamente para yo levantarles y darles el puesto aquí en las reuniones del Movimiento País, miren, eso es así de sencillo. ¿Comisión provincial o nacional? Nosotros tenemos una comisión provincial y se apela a tener la crisis nacional. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. Cotopaxinoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.